Uy, lo matan No, flashean Una Q, una Q y lo estunea Ah, se le cambia la Lo bueno es que va a tener que tirar TP Uy ¿A quién agarrar? No, casi se muere Lo peor es que va a tener que mutear Porque el aguacate me daña el video Ah, ya se mutió usted Bueno Es que el aguacatico ahí ¿Ya? Mire, 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 mire Easy Easy Entrarle cuando quiera, ¿no? Ya, ya se puede ir Muchas gracias Tengo el team 17 Venga, venga, venga Venga, venga, venga No me trae nada nueva, chavo Sí, 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 sí Tengo ulti en 10 Claro No, es que usted no tiene volti y yo sí Venga, sí, 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 sí Quédese, quédese Se muere Venga, venga, venga ¿Para dónde después? ¿Se lo matan? No, no lo mato, no lo mato Sí, 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 lo mato No, no lo mato No, no lo mato, no lo mato No, no lo mato No La volti el 6 Ah, qué rabia Va a aprovechar bastante ¿Por qué? ¡Cállate para acá, mijo! ¡Pero qué intenta! ¡Qué intenta! ¡Qué intenta! Ahí se te queda chico ¡Baiteaditos! ¡Baiteaditos! ¡Uy! ¿Por qué se quedaron? Era un baiteo pero súper claro ¿Va a entrar? ¿En serio? ¡Mira pues! ¿En serio quisieron entrarle a un Rumbull? ¿De qué es esto? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen renecton Aquí 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 Bien renechton, bien renechton Ya Miren si, miren el si No sé ni cómo mate a ese. Qué lindo. A Eri en toda la boquita. ¿Cuál es el Aeri? El Aeri. La Runa. ¡Jee! Flash. Flashó. Qué triste. Uy, esa Ketlin. 4-0. 4-0. Se amarela la... Cristal. ¿Cuál es el Aeri? Solo extiende mucho. Va 6-0. ¡Lol! 7-0. 8-0. 8-0. ¡Ay! Ah, baiteaditos. Ah, baiteaditos. ¿Y sí? Ah, baiteaditos. ¿Qué? ¿Qué? Y si Pero que y si Jurando a la torre Bien Se mató sola Si si yo vi Está más vendida Está más muerta Exterminio varón Lo que pega esta vaina es un asco Es un asco Este campeón es un asco ¿Por qué? Pega mucho Les metí la ult y no vio todas las vidas que le bajé Ya se rindieron Es ahí rumble Es ahí rumble Es ahí rumble No te olvides No te olvides pasar este video a tus amigos Y pasarte por mis redes sociales Que se encuentran abajo en la descripción Espero tengas un Fantástico día Y nos vemos en la próxima